¿Qué es la unidad? Que mejor estén posicionados para garantizar el triunfo en las próximas elecciones. Tuvimos la oportunidad de recibir información, datos, estadísticas, tanto del panorama provincial como a nivel nacional, para poder sacar conclusiones y también para poder empezar a diseñar las distintas estrategias a este año electoral que tenemos en nuestra provincia de Corrientes. Entonces, ninguno pasó por una pandemia de poder en un marco eleccionario o un año electoral en pandemia. Entonces, también eso nos lleva a nosotros a priorizar el ingenio, también a ver de cómo vamos a encarar. Porque a lo que estábamos siempre acostumbrados ya no lo vamos a poder hacer. Actos masivos, reuniones masivas, lanzamientos. Entonces, tenemos que ver también cómo encaramos en un año de pandemia, cómo encaramos las nuevas estrategias.